Tenemos un video que ha generado mucha interacción en las redes sociales de Impacto News y nos muestra cómo una madre expone la vida de su pequeña hija al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que en los recientes días, las autoridades de migración de Estados Unidos decidieron colocar alambres de púa para disminuir que personas de forma ilegal ingresen a los Estados Unidos. Un video de Impacto. ¡Venga, venga! ¡Por abajo! ¡Alzatelo! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Venga, venga! ¡Agárate! ¡Ay, mi hija! ¡Agárrala, agárrala! ¡Oh, ampiren! ¡Vente, vente, vente! ¡Apúrate, vente! ¡Gracias! ¡νοa dientes!